Este video es muy especial para mi amigo Rodolfo Magaña, que siempre me ha pedido esta canción. Para mí es muy especial. La he cantado muchas veces, pero hoy te la dedico a ti, con todo mi corazón, con todo mi amor, con mucho cariño. Y gracias por tu amistad, gracias por quererme aún sin conocerme en persona. Y pues espero que este año 2015 todos tus sueños se hagan realidad, todas tus metas. Y pues ahí te va corazón. Ya me acabé dos cartones, tomé tequila a montones, y el olvido no ha llegado. Ya fui a rezarle a la iglesia, puse un santo de cabeza, y el olvido no ha llegado. Ya tuve nuevos amores, ya destrocé corazones, y el olvido no ha llegado. Que olvido tan testarudo, parece que viene en burro, que olvido tan desgraciado. No llega el olvido, se está haciendo tonto en alguna esquina. No llega el olvido, no llega el olvido, y por más que intento, mi mente no te olvida. Te extraño y te quiero, y por tus recuerdos, ya he quedado en cero. No llega el olvido, no llega el olvido, se quedó dormido, mientras yo me muero. Ay. Y no llega, no llega el olvido, pedacito. No llega el olvido, se está haciendo tonto, en alguna esquina. No llega el olvido, y por más que intento, mi mente no te olvida. Te extraño y te quiero, te extraño y te quiero, y por tus recuerdos, ya he quedado en cero. No llega el olvido, se quedó dormido, mientras yo, mientras yo me muero. Te quiero mucho corazón, va con todo mi cariño, con todo mi amor, y espero que estés muy bien. Dios te bendiga, gracias por tanto, por todos los mensajes que me mandas, por tus buenos deseos, por tus bellas palabras, casi a diario. Te llevo siempre mi corazón. Besitos.